Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Bueno mi gente, hoy les traigo un video. En este video vamos a tratar de responder a todos los comentarios que me llegan sobre el cable HDMI. Bueno, si me preguntas ¿qué es un cable HDMI? Cable HDMI es un cable que tú puedes transmitir o compartir la pantalla de tu teléfono o de tu computadora a otros dispositivos. Bueno, lo que yo hice en mi caso, que hice el video, es para transmitir la pantalla de tu teléfono al televisor con el cable HDMI. Bueno mi gente, hay diferentes cables de HDMI. Por ejemplo, hay cables que las dos entradas son similares a HDMI, que eso ocupan para transmitir la pantalla de computadora a televisor. Lo que yo hice en el video es con el teléfono, como transmitir la pantalla de tu teléfono al televisor. Cuando vamos a necesitar un cable para conectar nuestro teléfono a otro dispositivo por el cable HDMI. Bueno, para conectar nuestro teléfono al televisor, tenemos que tener en cuenta que cuando vamos a comprar el cable, tienen que tener una entrada para el teléfono, ¿cuál digo? Una entrada que vaya hacia el teléfono. Y bueno, hay otros tipos de cables que traen solamente dos entradas, hay otros que traen tres entradas. Bueno, los que dos entradas solo son para el teléfono y para el televisor. Como lo pueden ver, solo dos traen algunos. Pero en mi caso, yo el cable que tengo son tres tipos de entradas. Al televisor y el otro que va la alimentación del cable. ¿Para qué sirve el USB? El USB este sirve para alimentar el cable. Y de igual manera, cuando tú tienes conectado tu teléfono al televisor, igual te va cargando el teléfono también. Para que no se te apague y para alimentar el cable. Para eso sirve el USB. Pero hay otros que solo son dos entradas, como les dije, solo así, solo dos entradas. Pero bueno, igual los dos nos sirven. Esta pregunta a mí me salió. Porque a mí también me sucedió esto. Cuando tú conectas tu teléfono al televisor de esa manera, llega un tiempo que ya no te da. Ya no te da, ya no sale. Y en ese caso, a mí me salió y yo tuve que desconectarlo todo. Y tuve que hacer el procedimiento desde cero, de nuevo. Desactive la opción del desarrollador y de nuevo volví a activarlo y volví a conectar los cables y todo eso. Y me funcionó bien normalmente. Bueno amigos, no me importa si el televisor sea un Smart TV o no Smart TV. Con tal que tenga la entrada de HDMI, eso es perfectamente, la entrada es para eso. Entonces si tiene tu televisor eso, no hay problema, te funcionará. Pero bueno mi gente, hoy lo que voy a decir es. Primero, antes de comprar el cable, nosotros tenemos que ver si nuestro teléfono es compatible con el cable HDMI. Ya que muchos teléfonos no traen MHL. Bueno mi gente, es en la descripción que les voy a dejar el link para entrar directamente y ver si tu teléfono es compatible con el MHL. Bueno mi gente, entras ahí y seleccionas la marca de tu teléfono. Por ejemplo, si tú tienes un Samsung o un Huawei o un LG, tú puedes seleccionar y entrar a ver si tu teléfono aparece en las listas para ver si es compatible con MHL. Bueno amigos, si ya revisaste tu teléfono, si es compatible con MHL, bueno te recomiendo que compres cualquier cable, aunque sea de dos entradas, de tres entradas. Pero siempre téngalo en cuenta que tiene que irse uno para el teléfono, para el teléfono. O por ejemplo, vamos en lo que si tu teléfono no es compatible, porque casi la mayoría de los teléfonos de ahora no son compatibles. Por ejemplo, yo en mi caso, mi teléfono no es compatible con MHL. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, todavía, si tú no tienes el cable, si piensas comprarlo o si ya tienes el cable. Si quieres comprarlo, te recomiendo que compres un cable extra, vas a comprar el cable HDMI y otro cable extra, un cable MHL. Pero si ya tienes el cable que solamente son de dos entradas, al teléfono, al televisor y tu teléfono no es compatible. Entonces lo que vas a hacer es lo siguiente, solo compras un cable extra, un cable MHL y te funcionará normalmente. Pero en caso de que los que tienen tres entradas, no sé, con los otros de dos entradas yo no le he probado. La verdad es que por la pandemia no hemos salido, no estamos trabajando y no puedes comprar. Entonces, para los que tienen de tres entradas, vamos a ver cómo conectarlo perfectamente. Bueno, mi gente, es como lo pueden ver, donde dice esta punta que va en HDMI, puedes conectar en el 1, en el 2 o en el 3, lo que sea, tres entradas. En algunos traen una entrada, dos entradas, pero lo importante es que tenga la entrada HDMI. Bueno, entonces, si tiene HDMI es para eso, entonces vamos a conectar el HDMI, acá, vamos a conectar en la primera. Y como en este caso tiene tres entradas, uno para USB también, entonces el USB vamos a conectarlo donde va USB. Por ejemplo, en mi televisor hay dos entradas de USB, el 1 y el 2. Entonces vamos a conectar en cualquiera, o si no, puedes conectarlo en un cabezal de cargador y lo puedes conectarlo ahí. Pero en mi caso yo voy a conectarlo acá. Vamos allá, conectamos ahí y la otra punta que va al teléfono, como lo pueden ver, este que va al teléfono. Por ejemplo, el tipo de mi entrada al teléfono es esto, la que está en el medio. Ahí lo conectamos. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Quiero que hagan todos estos procedimientos bien. Si tu televisor tiene dos HDMI, tienes que probarlo con los dos, pero en mi caso yo, mi televisor como es tan bueno y me funcionan los tres bien, entonces vamos a dejarlo ahí. Y bueno pues mi gente, ahora lo que vamos a hacer en nuestro televisor, donde dice Source, vamos a ir en la entrada esta y vamos a buscar HDMI 1. Como yo lo conecté en 1, si en caso tuyo tienen dos entradas y lo conectaste a 1 o el 2, puedes buscarlo donde lo conectaste. En mi caso yo como lo conecté en 1, vamos a ir en 1 y ya lo pueden ver, ya conectamos ahí y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno mi gente, como lo pueden ver, ya tenemos conectado el cable HDMI, como en el teléfono y en el televisor, pero aún no transmite la pantalla. Eso es porque, porque como les digo, mi teléfono no es compatible con MHL. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a ir en la configuración y vamos a ir donde dice acerca del teléfono. En acerca del teléfono, vamos a ir en la información de software y vamos donde dice número de copilación. En número de copilación vamos a apretar varias veces, vamos a ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como lo pueden ver, ahí ya salió, solo es confirmar el patrón. Ahora como lo pueden ver, ya me dice se activó el modo de desarrollador. Ahora sí ya podemos salir para atrás y vamos atrás y ahora vamos a ir donde dice opción del desarrollador. Esa opción del desarrollador no teníamos ahorita, acabamos de activar con lo que hicimos. Ahora vamos a entrar en las opciones del desarrollador. Entramos ahí y vamos a buscar depuración por USB. Como lo pueden ver, ahí está depuración por USB. Vamos a habilitar esa opción. Habilitamos y nos dice la depuración por USB, solo está indicado para actividades de programación. Bla, 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 bla. Vamos a dar en aceptar. Como lo pueden ver, ya tiene que transmitir la pantalla. Ahora dice permitir depuración por USB. Bueno, vamos a dar aceptar. Y ahora ya pueden ver que me salió en el televisor como en mi teléfono. Ahora sí ya. Ese es el proceso que lo vamos a hacerlo. Bueno, en algunos dice que no le funciona. Bueno, mi gente, entra de nuevo y si no te funcionó, vamos a intentarlo de esta manera. Desactivas la depuración por USB y lo vuelves a activarlo. Por ejemplo, hay un teléfono que yo lo hice, que no me salió de primera vez y tuve que intentar varias veces y me salió. Como lo pueden ver, pueden desactivar y activar, desactivar y activar la depuración por USB. Y después puedes ir a activar el USB también. A veces hay teléfonos que no están activando la transmisión de USB. Pueden activarlo allí y también esa línea hay que verlo, como lo pueden ver. Y ahora sí ya podemos disfrutar de lo que queramos hacer. Y vamos a ir en este video. Vamos a ir en este video y lo reproducimos. Vamos a conectarlo más de frente. Discúlpame que el otro teléfono que le estoy grabando al televisor no es tan buena la resolución de la cámara. Y entonces solo vamos a dar en girar. Vamos a girar la pantalla. Y como lo pueden ver, se sale la pantalla completa. Como pueden ver, lo que ves aquí lo vas a ver allá en el televisor. Puedes entrar en YouTube o ver tu película o lo que quieras hacerlo. Puedes disfrutarlo en una pantalla más grande. Bueno, mi gente, así como les digo, hagan todo el procedimiento. Procedimiento y yo sé que te funcionará. O para algunos que no les funcionan si haces todo ese procedimiento. Si no te funciona aún todavía. Te recomiendo que actualices el software de su teléfono. Actualiza eso y haga todo el procedimiento de nuevo. Y si no te sale así, ahí sí lo siento mucho, mi gente. Lo siento de verdad. Ahí sí no puedo hacer nada. Pero te recomiendo que lo intentes. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado y que te haya servido el video. Eso es lo más importante para mí. Ya somos más de 600 personas en este canal. Y si tú también quieres apoyarme, déjame tu pulgar arriba en este video. Y suscríbete a mi canal. Así me estarás apoyando muchísimo, muchísimo. Y cualquier duda que tengas, déjame en los comentarios. Como les digo, Dios primero cuando pase esta pandemia. Vamos a tratar de subir video más. Y pues nada mi gente, que tengan un excelente día. Y nos vemos hasta la próxima.